Con Eucaristía celebrada en la Catedral Santa Ana de esta ciudad de San Francisco de Macorís, la Policía Nacional conmemoró el Día de San Judas Tadeo, donde asistieron autoridades locales y miembros de la institución. Con la participación del director del Comando Noreste de la Policía, Horizon Olivense Minaya, el gobernador de la provincia, Juan Antigua Javier, el alcalde Alex Díaz, el senador Amilcar Romero y otras autoridades locales. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.